Estamos con Nelvi Cormano, nuestra compañera de Horizonte Rural, una vez más, acumulando premios, distinciones, en este caso nominaciones y una estatuilla que me llamó mucho la atención. Vamos a empezar por la estatuilla, a ver qué te parece, Nelvi. Antes que nada, felicitarte una vez más. Por supuesto que lo hacemos cada vez que podemos públicamente, al aire, pero bueno, hoy te tenemos aquí mano a mano. Muchísimas gracias, Guillermo, en primer lugar, agradecerte a vos, y agradecerle muy especialmente a Maxi, que fue un poco el mentor para realizar esta nota. Así que les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias por el tiempo que me van a dispensar. Bueno, esta es un premio internacional que se llama Doctor Juan Delgado Celis. Esta estatuilla se recibe desde hace muy poco tiempo en la ciudad de Tigre, en Buenos Aires. Yo en esta oportunidad no pude estar presente por cuestiones laborales, fundamentalmente, así que no pude ir, pero sí me la hicieron llegar, me la mandaron. Así que bueno, esta es a la trayectoria. Según las palabras del presidente Walter Bursaco, una gala muy especial fue esta, porque se superaron las 500 producciones inscriptas, lo que significa que fue un registro récord para la historia de estos galardones, dando muestra de que el país entero ha estado interesado en esto. Totalmente, y cada año se acrecienta más. Y la importancia de estos premios es que uno, bueno, encontrarse en estos lugares, en los lugares que la gala se realizó en el Hilton de Buenos Aires, interactúa con colegas de diferentes puntos del país, y eso es lo importante, ¿no? Y uno por ahí ve de la manera que trabajan otros medios, otros programas, y de pronto, bueno, la mesa que me tocó compartir era para 12 personas, y no sé, había creo que 8 que eran de la misma productora, y yo estaba sola con una persona cercana que me acompañó. O sea, más que nada, Guillermo, más allá de participar en estos premios, en el estar, en que uno lo tengan en cuenta, en que participaron, fueron 500 las producciones inscriptas, y después de esas 500 quedan muy pocas, porque se van preseleccionando, reivindicar a nuestro canal. Yo quiero quedarme con eso. Sobre todo por lo que decías, ¿no? Donde te encontrás con otros canales de otro nivel, realmente, donde las producciones son tremendas, ¿no? En cuanto al aporte de personal, al aporte de dinero y demás, y acá hacemos todo a pulmón. Exactamente, era justo lo que te iba a decir, coincidimos totalmente porque todos acá sabemos de la manera en que trabajamos. Todo a pulmón, más de uno de nosotros hacemos más de lo que, bueno, nos corresponde por ahí, bueno, hay gente que acá edita, hace cámaras, hacemos, en mi caso, producción periodística, muchas veces hago cámaras, bueno, en fin. Y lo que siempre intento y trato de reivindicar, que de hecho tuve la posibilidad de hablar con el presidente de ATVC, Walter Bursaco, y recordarle que Canal 6 es socio de ATVC, y decirle de la forma en que trabajamos, que es. Y eso también contárselo a ustedes, a la comunidad. Es un canal local, con recursos propios y genuinos, con tres dueños, que les podemos ver las caras, con los quienes podemos hablar mano a mano, y eso es muy importante, y son muy pocos los que quedan en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!